Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a Estado Nacional Prime en este día jueves. Queda poquito del jueves, en realidad menos de una hora, 30 de marzo. Ahora, además de ver este programa, cierto, Estado Nacional Prime, usted también puede revivir este capítulo y todas las temporadas de Estado Nacional a través de nuestras plataformas digitales. Puedes escuchar las entrevistas, la conversación de nuestros paneles en Spotify, conozca esta nueva forma de informarse junto a nosotros en Estado Nacional Podcast, nos puede buscar en Spotify y también, por supuesto, aquí en el código QR que aparece en pantalla. Vamos a hablar de la agenda de seguridad. Hoy día fue un paso clave, cierto, en el Senado. Cinco proyectos fueron aprobados por la Cámara Alta, pero uno quedó postergado, la polémica, Leina Inretamal, para el próximo martes. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar también de la reflexión del presidente Gabriel Boric sobre la relación suya y de su conglomerado con carabineros. De todo eso y más, con nuestros panelistas que los presentamos a continuación, Federica Sánchez, académica de la Universidad Adolfo Hurtado, Alberto Hurtado, perdón, y también de la red de politólogas, y también con Rodrigo Arellano, que es vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Los saludamos a los dos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Buenas noches. Muy bien acá. Universidad Adolfo Hurtado. Sí. Estado Nacional. Uno se equivoca hasta ahora, Universidad Alberto Hurtado. Bienvenido, Federica. Bienvenido, Rodrigo. Estamos en Estado Nacional Prime y vamos a partir, eso sí, por la noticia de esta noche, la noticia internacional, porque ha sido acusado formalmente el expresidente Donald Trump, básicamente por haber pagado presuntamente por silencio en la campaña presidencial del año 2016. Estamos en contacto desde Washington, desde Estados Unidos, desde Maryland, en realidad, con el economista chileno Sergio Urzúa. Sergio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Connie. Gracias por la invitación. Bueno, estamos aquí, ¿cierto?, ya para que estés claro con la mesa de conversación con Rodrigo Arellano, con Federica Sánchez y con Sergio desde Estados Unidos. Sergio, ¿cómo se ha recibido esta noticia? Es primera vez que un exmandatario es acusado y enjuiciado, ¿cierto?, y supuestamente va a enfrentar un juicio. ¿Cómo se ha recibido esto hoy? A ver, yo creo que, mira, tanto el cántaro al agua que al final termina rompiéndose. La verdad que independiente de la posición política que pueda tener el público, esto no es tan sorpresivo. El mismo presidente o ex presidente había anunciado hace una semana atrás que era posible que este fuese un avance en las investigaciones en su contra. Y hoy día conocimos que efectivamente ha sido formalizado por un fiscal en Manhattan, en Nueva York. Pero esta es una probablemente de muchas otras instancias que tendrán un final similar. Y por lo tanto el público está expectante. Todo hace pensar que el expresidente se presentará frente a la Corte para ser formalizado y entre los cargos leídos, ¿cierto?, la próxima semana. Y luego va a comenzar el juicio. Y creo que ahí vamos a tener realmente la atención mediática, por cierto, de cuál va a ser el desenlace final de esta, que insisto, debe ser la primera de distintas acusaciones a partir de la justicia que debe estar enfrentando el presidente durante el 2023. Bueno, hoy día una de las reacciones por parte del Partido Republicano, ¿cierto?, del partido de Donald Trump, fue que esto, lo que se estaba haciendo es intervenir en la campaña presidencial. Porque, claro, Donald Trump ya había adelantado, ¿cierto?, su intención de presentarse nuevamente a las elecciones presidenciales. Tiene que pasar por una primaria, etc. Pero esto, de alguna manera, dificulta esa candidatura, porque, al parecer, en términos legales no le impide, ¿cierto?, ser candidato presidencial. Tal vez políticamente va a ser imposible. Pero, ¿cómo es el panorama en su candidatura con este juicio? A ver, yo creo que más allá del intento por sacar un rédito político de esta situación, que es lo que el expresidente sabe hacer con gran habilidad, lo cierto es que estamos lejos todavía de las primarias republicanas que se ingresan en enero del 2024. Y, por lo tanto, es muy posible que lo que nosotros observemos durante los próximos meses sea un lento avance de sus oponentes dentro del mismo partido republicano. Hoy día es el segundo, digamos, en esta carrera, que es Ron DeSantis, que es el gobernador de Florida. Por supuesto, se ha mostrado apoyando al presidente fuertemente, pero poco a poco creo que a medida que nos estemos acercando a enero del 2024, cuando las primarias realmente empiezan a ser, empiezan a producirse, yo creo que la situación le va a cambiar. En el corto plazo esto puede tener algún rédito para el expresidente, pero tengo la sensación que dentro del mismo partido republicano, esto es un aliciente para aquellas personas que quieren competir, que tienen ganas de competir, y se le pone muy cuesta arriba al expresidente en función de los incentivos que tengan sus oponentes. Y, por supuesto, esta, insisto, una de distintas acusaciones y formalizaciones que el expresidente puede estar enfrentando durante el 2023, porque recordemos que esto no es por lo del 6 de enero, esto es quizá uno de los cargos más, digamos, son todos potencialmente muy complicados, pero este es el menos complicado de lo que él está enfrentando. Todavía no sabemos realmente cuáles son los cargos que tiene, pero esto es por el pago a una persona, ¿cierto?, y potencialmente haber hecho un fraude financiero a través de la devolución de recursos de campaña al abogado que le pagó a esta persona, pero no estamos, digamos, a la altura todavía de las cosas de las cuales se acusan, en particular lo del 6 de enero. Por lo tanto, va a ser interesante ver cómo los abogados en Manhattan avanzan con este tema, e insisto, los más interesados de ver cómo esto avanza van a ser probablemente, por supuesto, el expresidente, pero también sus oponentes dentro del mismo partido republicano. Ahora, claro, eso es en el ámbito político, ¿cierto?, lo más probable es que la pista se le ponga cuesta arriba, si es que esto continúa con el juicio, va a ser más difícil que sea candidato presidencial, por lo que tú dices, pero hay que aclarar que la Constitución de Estados Unidos no le impide a una persona que está enfrentando un juicio, ni siquiera si fuera condenado a ser candidato presidencial. Claro, pero ahí entra el instinto de sobrevivencia del Partido Republicano. El Partido Republicano, insisto, el presidente Trump no está solo en esta carrera, dentro de su partido, hay gente muy hábil, con gran potencial, que está haciendo su nombre, mucho más jóvenes, que pueden ser más atractivos para un electorado de menor edad. Y por lo tanto, insisto, creo que quizás esto puede ser en el cortísimo plazo algo interesante para la campaña del presidente Trump. Yo tengo la sensación que en el mediano y largo plazo esto simplemente termina entregándole más herramientas a gente dentro del mismo Partido Republicano que lo puedan querer bajarlo o derechamente competirle con más fuerza. El Partido Republicano yo creo que no tiene la capacidad de poder tener un candidato en estas condiciones. El presidente Biden probablemente, si decide correr, me da la impresión que claro, quizás en una primaria el presidente Trump podría dominar, pero en una elección general, creo que con estos hechos y con los que vamos a ir conociendo, me sorprendería mucho, aun cuando él pueda correr, no hay impedimento en la Constitución, yo creo que el resultado va a ser, sería similar al que observamos en la vez anterior. Sergio, la semana pasada vimos, aquí por lo menos me imagino que también fue noticia allá en Estados Unidos, imágenes de inteligencia artificial que no eran reales, pero que situaban al expresidente, después de que él mismo había anunciado que lo iban a detener y que lo iban a acusar, por ejemplo, adentro de una prisión o siendo detenido por el FBI, etc. ¿Uno podría imaginarse que en un caso como este termine el expresidente tras las rejas o es imposible ese escenario? No, no es imposible, pero es difícil. De nuevo, todavía debe haber un juicio, el presidente se va a declarar seguramente no culpable y eso va a empezar a generar entonces lo que ocurre en el sistema judicial de los Estados Unidos, en el cual va a tener que enfrentar, insisto, un juicio. Y de nuevo, dependiendo de la profundidad de las acusaciones, que todavía no las conocemos, las vamos a conocer la próxima semana cuando se hagan públicas, va a depender la probabilidad de que él pase algún tiempo tras las rejas. El cargo me parece más complejo porque en principio, digamos, pagar a alguien por silencio dependiendo del contrato que se desarrolla puede no ser ilegal necesariamente. Entonces, la ilegalidad de lo que él realizó, quizás el pago a través del abogado y la devolución de dineros al abogado en forma fraudulenta, argumentando que había habido un servicio legal cuando la verdad no había sido así. Esto ha sido además confirmado por el mismo abogado del presidente. Él se declaró culpable hace un tiempo y está pasando tiempo tras las rejas por esa situación. Por lo tanto, el ángulo en el cual esta acusación se desarrolle es posible que desencadene alguna complicación adicional, pero yo creo muy difícil, al menos en el mediano plazo, observar al presidente Trump y las condiciones que uno ve en estas imágenes de inteligencia artificial. Eso probablemente la próxima semana, en el día de martes, que se anticipa él ser presidente frente a la Corte, eso no lo vamos a observar. Esto va a ser una cosa muy cuidada, con una cobertura, por supuesto, mediática importante, pero sorprendería mucho que dentro del juzgado de la Corte en Nueva York, esto dice para imágenes que se pudiesen viralizar. Yo creo que va a haber mucho cuidado por la figura. Esto es la primera vez, y por lo tanto, creo que se van a redoblar los esfuerzos para tratar de no generar un caos en el momento que el presidente se presente frente a la Corte. Claro, es la primera vez que un expresidente es enjuiciado en la historia de Estados Unidos. Sergio Urzúa, muchas gracias por este contacto aquí con Estado Nacional, muchas gracias por acercarnos lo que está ocurriendo allá en Estados Unidos a nuestra realidad. Muy buenas noches. Encantado, muy buenas noches, que estén muy bien. Hasta luego. Bueno, y volvemos a nuestra mesa de conversación y volvemos a nuestra realidad nacional, que no es, diría yo, bastante menos complicada que la del expresidente, el expresidente, el jurador, ¿no? No sé si tanto. Rodrigo, Federica. Bueno, hablemos de lo que ocurrió hoy día en el Senado. Cinco proyectos fueron aprobados de la Agenda de Seguridad, ¿cierto? Por el Senado, tiene que ver con el secuestro, el porte de armas, el control migratorio, el sicariato, y las competencias de gendarmería. Todo esto se aprobó hoy, pero también quedó postergada la polémica ley Nain-Retamal para votación el próximo martes. ¿Cómo se interpreta lo que ocurrió hoy día en el Senado? ¿Es un avance en la aprobación de estos proyectos, Federica? Yo creo que sí, creo que claramente es un avance, pero también entiendo que no es un avance que haya convencido a todos por igual, es un avance que obviamente va en la línea de la seguridad ciudadana que estaba reclamando la ciudadanía, creo, o sea, de más medidas de seguridad. El asesinato de su oficial el fin de semana pasado fue la gota que rebalsó el vaso, creo, que en dos semanas, o sea, pasó muy poco tiempo entre el último... El último que fue en un control policial de tránsito y esta... Alex Salazar. Exacto. Pasaron diez días, digo, o sea, fue muy poco tiempo. Entonces creo que eso aceleró mucho los trámites, no quedó otra más que esto, y me parece que va en el camino de lo que estamos pidiendo la gente, ahora está generando muchos desencuentros también. Vamos a hablar sobre eso, pero, Rodrigo, ¿está bien ponerse a legislar en caliente, como se dice, en medio de la polémica, cuando, como dice Federica, hay una especie de clamor popular, ¿cierto?, porque se haga algo frente a la muerte de dos carabineros en una semana o en dos semanas. ¿Es el momento propicio para ponerse a legislar sobre una materia tan delicada? Yo creo que solucionar los problemas de seguridad para este país son tan urgentes que creo que vale la pena hacer los esfuerzos que hizo la Cámara de Diputados y el Senado. Recordemos que esta era la semana distrital, por lo tanto creo que hubo un esfuerzo importante. Y estos han sido proyectos de ley que nos llevan un día en el Senado, en la Cámara de Diputados, llevan años, meses. La ley Naim fue rechazada en la primera oportunidad por el Congreso, o sea, aquí hay un proceso de meditación que sin duda fue acelerado por el asesinato del Carabinero Salazar y la Cabinera de Olivares, pero me parece bien que la clase política dé señales importantes cuando una de las preocupaciones fundamentales de nuestro país justamente es la violencia. Y creo que en esa lógica me parece acertado lo que hubo esta semana y el amplio consenso que al menos hubo en la Cámara el día martes para poder aprobar las seis leyes que de alguna forma pasaron al Senado. Y Federica, en ese mismo sentido, ¿te parece a ti que hay peligros de legislar en estas materias, en caliente, en medio de una especie de ánimo que hemos pasado, digamos, de un péndulo en que hace unos años todo lo que hacían los carabineros era, digamos, sospechoso y se los miraba inmediatamente como culpables? Y hoy día hemos pasado al otro extremo donde nadie discute nada que haga un carabinero. Digamos, estoy caricaturizándolo, pero hemos pasado a este extremo y en este contexto nos ponemos a legislar. ¿Hay algún riesgo de que queden mal esas legislaciones? Que nos pasemos tres pueblos, por ejemplo, y que después nos tengamos que arrepentir de lo que se aprobó en el Congreso? Bueno, creo que hay algo, un poco de esa idea que estabas mencionando recién, de legislar en caliente, de legislar sobre la urgencia, de legislar cuando las leyes tienen que salir en el momento. Pero así todo me parece coincido con Rodrigo. O sea, hay algo que ya se viene trabajando, digo, que no es algo que surgió de un día para el otro. Quizás el empuje final de la salida de los proyectos tuvo que ver con la urgencia y tuvo que ver igual con, creo que desde ese, como desde la postura post-2019 o 2020 y la postura con la cual el gobierno fue a su campaña electoral de vamos a reformar la institución a 2023, marzo estamos votando todo este paquete de leyes, gobierno oposición en la distribución de votos que sea desde el lado de la coalición de gobierno, creo que hubo un cambio en la realidad muy significativo también. O sea, yo le diría que las tasas de homicidio habían aumentado casi 35% el año pasado nada más, solo en un año. Entonces, hay una urgencia que lo está mandando también la realidad. Creo que de vamos a reformar carabineros, ah, ok, hay que reformarlo, pero también hay que ver de qué manera equilibramos la demanda de la ciudadanía por mayor seguridad y al mismo tiempo respaldar a la ciudadanía respecto a cómo la ciudadanía percibió el actuar de carabineros en el post-estallido. Ahora, ustedes dos destacaban el acuerdo, ¿cierto?, que hubo en la Cámara de Diputados. Ese acuerdo hoy día duró hasta la ley Nain-Retamal, donde se acabó ahí y empezaron las divisiones incluso al interior de la alianza de gobierno. ¿Qué significa o qué tan complicado puede ser esa división, Rodrigo? El martes lo vamos a ver, el martes se va a votar, pero esto refleja que existe una profunda mirada distinta entre quizás las dos visiones que tiene el gobierno, entre el socialismo democrático, que de alguna forma en la Cámara apoyó en su totalidad este proyecto de ley y parte importante de la prueba de dignidad que le dio una espalda, no solamente al socialismo democrático y a casi todo el Congreso, sino que al presidente y a la ministra del Interior que habían pedido que avanzara estos proyectos de ley y de alguna forma le dieron la espalda. Aquí yo creo, Connie, que está entredicho no solamente las diferencias que existen entre la coalición, sino que de alguna forma una especie de cuestionamiento, desde mi punto de vista, al liderazgo que ejerce en temas de seguridad al presidente de la República, que de alguna u otra forma su propia coalición de alguna u otra forma le está dando la espalda y le quita un poco credibilidad frente a la ciudadanía. Entonces creo que por ahí es muy delicado lo que pasó en la Cámara y de alguna u otra forma siento que el Senado viene un poco a corregir eso. Esta institución lo que trata de alguna u otra forma es prestarle robo un poco al presidente en este sentido de avanzar hasta el martes de la legislación para tratar de buscar quizás un acuerdo que permita que tanto la prueba de dignidad como el socialismo democrático salga más tranquilo, más conforme porque la verdad es que el día de ayer no hubo esa conformidad. Ya, pero el gobierno lo que hace es introducir estas indicaciones que van en la línea de de alguna manera tranquilizar a esas voces de la coalición de gobierno que les parecía peligroso o la verdad es que les parecía que eran demasiado los beneficios o digamos las garantías que se estaban dando a carabineros a través del uso privilegiado de la legítima defensa privilegiada, Federica. Yo creo que sí. O sea, el gobierno, digo, la ministra del Interior tampoco estaba tan convencida. No, y creo que igual tampoco, o sea, las indicaciones y la ley que se pase el martes tampoco va a convencer a todo el sector. O sea, no van a estar todos convencidos. De eso estemos seguros. Quizás estén un poco más tranquilos si logran que no sea tan amplia la... ¿Cómo? Me olvidé ya cómo era. La privilegiada. Sí. La legítima defensa privilegiada. La legítima defensa privilegiada. Lo que creo que es lo que quieren sacar justamente es lo privilegiado para... Que eso es lo que más les está molestando. Ahora, no creo que vayan a estar todos contentos igual en el sector, digamos, en la coalición de gobierno. No creo que vayan a lograr un acuerdo en el cual todos voten a favor. ¿Y a ti te parece eso que es complicado? Que, como dice Rodrigo, ¿cuestiona el liderazgo del presidente en temas de seguridad? Creo que desde el lugar de su propio partido el hecho de que al menos la creo que fue como la mitad de su... de la parte de apruebo de dignidad, la mitad no votó en contra. O sea, digo, la mitad es la mitad. No es que fueron un par que se descolgaron. Algunos se restaron, otros se parearon. Sí, algunos... Sí, hubo obsidencia, pero... Pero igual, ¿no? Digo, y eso es como... Bueno, el presidente está haciendo los esfuerzos por responder ante la demanda ciudadana de mayor seguridad, que es una demanda transversal de todo el arco político. Y sin embargo, ahí, cuando va a lo legislativo, se encuentra con un tope que viene de su propio sector. Y yo creo que hay algo que sí, que es un poco como... Entre que ya no la tiene fácil en el Congreso o el gobierno porque no tiene las mayorías, el hecho de que tu propio partido te esté justo poniendo un palo ahí en la rueda o te la haga más difícil, es un poco como cuestionable. Si el problema es que no calza la figura del presidente que un día dice que va a acompañar a los carabineros a ser casi que guardia en su auto y al día siguiente su coalición con la que gobierna vota en contra de leyes que él mismo llamó a votar a favor. Entonces, ahí es donde yo digo que falta o le resta credibilidad y liderazgo al ejercicio que está ejerciendo el presidente Boric. Tu propia coalición cuestiona tus decisiones. Es bien delicado. Uno esperaría eso de la oposición, pero no de los que uno gobierna. Yo voy a hacer un poco polémica, pero yo creo que... Adelante, para eso está Federica. Yo creo que... Y lo vino demostrando en muchas cosas que fue haciendo el presidente en los últimos meses. Creo que él se está apoyando mucho más hoy en el socialismo democrático que en lo que se está apoyando en su coalición de gobierno original. Su coalición de gobierno original es bastante más intransigente que el mismo presidente. Pero me parece que hay algo que tiene que ver con la institucionalidad que él asume en el momento que se convierte en presidente que lo obliga a él a estar abierto a los acuerdos, a estar abierto a las negociaciones, a escuchar a los demás, a escuchar a la ciudadanía y ser el que arme, digamos, el que también teja esos acuerdos. Creo que es una responsabilidad que viene con el cargo. Como reconocer cuando se equivoca, cambiar de rumbo cuando hay que cambiar de rumbo. Y creo que hoy está mucho más alineado hacia escuchar a la experiencia que la intransigencia de la postura original de su propio partido o de su propio sector. 11 de la noche con 29 minutos. Nos vamos rápidamente a la pausa. Ya viene a la vuelta nuestro invitado, el senador de Revolución Democrática y presidente del partido, Juan Ignacio Latorre, quien estará después de un largo día de votación desde el Senado, desde el Congreso, se sumará a nuestra mesa de conversación. Vamos a la pausa, pero antes saludamos a nuestros auspiciadores. Aumenta la delincuencia, no grave robos, evítelos, con TPI, la empresa líder en seguridad preventiva con monitoreo de cámaras de seguridad y audio disuasivo en tiempo real. TPI protege 24-7 en su empresa y también su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepille.cl. Pausa. Ya estamos de vuelta con más aquí en Estado Nacional Prime. Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional Prime. Son las 11 de la noche con 34 minutos y vamos a sumar a nuestra mesa de conversación desde el Congreso al senador Juan Ignacio Latorre, presidente de Revolución Democrática y que ha estado trabajando, me imagino, nos imaginamos, como senador durante todo el día. ¿A qué horas terminaron las votaciones? Porque hoy día aprobaron cinco proyectos. Sí, hola. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, gracias por el contacto y también por permitirme estar acá desde el Congreso y saludos al panel también. La sesión estaba citada hasta las 7 de la tarde, pero finalmente hubo un acuerdo en comité en la mañana de que sea hasta total despacho los cinco proyectos de la tabla y salimos pasadito las 8 de la noche. Senador, bueno, se aprobaron estos cinco proyectos y ya los habíamos enumerado, ¿cierto? Importantes de la Agenda de Seguridad, pero hay uno que ha sido el más polémico, es el que ha concentrado la atención, el proyecto de ley Naim Retamal, que queda postergado para el próximo martes. ¿Por qué se hace eso? ¿Es para tratar de mejorarlo con las indicaciones del gobierno? ¿Es porque hay división al interior de la coalición de gobierno frente a este proyecto? A ver. O las dos cosas. Primero voy a explicar al menos mi versión como veo yo el asunto. Obviamente con el trágico asesinato de la carabinera, del sargento Olivar, el día domingo, se acelera todo y la Cámara decide suspender esta semana que es semana distrital para que la gente que nos está viendo en la casa esta semana, siempre hay una semana al mes en la que no hay ni comisiones ni salas para que los diputados y senadores podamos tener trabajo territorial representando a los territorios por los cuales fuimos elegidos. Y de manera extraordinaria la Cámara decidió suspender esta semana y sesionar martes y miércoles para sacar una serie de proyectos vinculados a la seguridad. Eso es lo que se votó entre martes y miércoles y el Senado hizo lo propio el día de hoy, jueves, digamos, todo el día. Pero había que definir la tabla. La tabla no estaba fijada el día domingo cuando tomamos esta decisión, los comités, no estaba fijada la tabla. Entonces teníamos que esperar por un lado que los proyectos que aprobara la Cámara que entran al Senado se habilitó de manera extraordinaria, cosa que no suele ocurrir, que sesione la Comisión de Seguridad del Senado de manera híbrida para tramitar muy rápido de manera express los proyectos que venían de la Cámara o también algunos otros que estaban en la propia Comisión de Seguridad sin que pasen por o se dé cuenta en la Sala del Senado y de esa manera poder hoy día votarlos en el Congreso. Yo diría, los cinco proyectos que votamos el día de hoy que tienen que ver con sicariato, con control preventivo de identidad a personas migrantes de situación irregular, con el uso de armas en espacios masivos o concurridos, con el tema del secuestro, de la extorsión, son proyectos que tenían, yo diría, un apoyo muy transversal. Muchos de ellos eran mensajes del Ejecutivo o donde el Ejecutivo ya había intervenido con indicaciones importantes a mociones parlamentarias y las había patrocinado. Y fueron aprobados por amplia mayoría el día de hoy en el Senado. Ha sido una muy buena discusión y creo que son un avance porque son delitos, algunos de ellos, por ejemplo, secuestro, extorsión o sicariato, que son delitos nuevos para la realidad chilena. Son muy conocidos en la realidad latinoamericana, lamentablemente, en otros países, pero en Chile hace pocos años, en el fondo, vienen aumentando y por tanto, de alguna manera, es adelantarnos con legislación, con capacidad del Estado para poder enfrentarlos y prevenirlos. Senador, ¿y cuáles son los reparos? Vamos a la polémica, ¿cierto? Al proyecto de ley. ¿Cuáles son los reparos que ustedes, desde Apruebo Dignidad, tienen? Porque tanto el Partido Comunista como el Frente Amplio estuvieron por, digamos, por postergarla y además tienen reparos en este proyecto de ley. ¿Cuáles son sus reparos de ese proyecto? Ya, estamos hablando ahora del proyecto Naim Retamal, que son dos proyectos, originalmente, dos mociones parlamentarias, no son proyectos del gobierno, eso hay que aclararlo, no es un proyecto del Ejecutivo, son mociones parlamentarias que estaban en la Cámara de Diputados más o menos hace casi un año, varios meses, se había votado solo en general. El gobierno no le había puesto urgencia, por eso mismo. No le había puesto urgencia, no es un proyecto propio y básicamente se acelera el tema y con lo que ocurrió el fin de semana y la Cámara lo aprueba. Ahora, ¿cuál es el punto? Acá hay varios reparos que han hecho distintos abogados penalistas, organismos de derechos humanos, la propia institución, la directora del INDH, Amnistía Internacional, Francisco Cox, bueno, hay distintos profesores que han dicho, mire, este proyecto, además de tener algunos artículos que pueden ser considerados inconstitucionales, además de eso, tiene el peligro de lo que se llama el gatillo fácil, es decir, invierte la carga de la prueba donde el uso de armas letales o incluso no letales de carabineros, en este caso, gendarmería y carabineros, gendarmería y policías de investigaciones pudiesen, claro, en el fondo frente a una, por ejemplo, vulneración de derechos humanos o un operativo mal realizado, se invierte la carga de la prueba, es decir, la víctima tiene que comprobar que el uso de esa arma no fue en legítima defensa, yo pongo el caso bien concreto también para explicar en sencillo, digamos, Fabiola Campillay, nuestra colega senadora, tendría que ella demostrar, si esta ley fuera aprobada tal cual, hubiese tenido que ella demostrar que la bomba lagrimógena que le reventó en la cara y la dejó ciega, no fue en el fondo ese ataque de un agente del Estado no fue en legítima defensa y ella tendría que demostrar aquello, que ella no estaba atacando carabineros y que en el fondo efectivamente ella es víctima y tiene una serie de problemas que en el fondo esta protección especial o defensa privilegiada de los agentes del Estado puede derivar, en definitiva puede derivar en impunidad, en abusos policiales, en violaciones a los derechos humanos como los que vivimos lamentablemente el 2019 en el estallido social. Senador, buenas noches, ¿cómo estás? Ese es el famoso o el polémico artículo 7 del proyecto de ley que establece la legítima defensa privilegiada. Rodrigo. Yo también leí a varios penalistas que opinaban lo contrario, que la carga de la prueba nunca se traslada a la víctima, entonces hay una es ambigua la redacción. También me tocó leer hoy y encontré varias que opinan diferente. Senador, yo le quería hacer una consulta, si el proyecto pasa tal cual como se lo entregó la Cámara, ¿qué igual va a ser la postura de Revolución Democrática en este caso usted el próximo martes? ¿Va a ser la que mantuvo la Cámara rechazar esta ley o la de socialismo democrático que finalmente termina aprobando? Sí, a ver, mire, acá en el Senado al menos la conversación que hemos tenido hoy día como oficialismo incluso con la democracia cristiana, una conversación, una reunión importante que tuvimos con el vicepresidente del Senado, Senador Buenchumilla y todos los senadores y los comités oficialistas más la ADC, hay bastantes posturas críticas, esto está mucho más mezclado tal vez que en la Cámara de Diputados como se dio por bloque la votación y una de las cosas que logramos resolver hoy día en comité es algo que me parece muy sensato o muy racional en el fondo que es abrir un periodo de indicaciones para que el Ejecutivo, que el propio Ejecutivo dijo, este no es un proyecto propio, no es un proyecto que el Ejecutivo le puso urgencia pero nos vimos forzados en el fondo a mejorarlo porque el Ejecutivo tiene reparos con este proyecto de ley, no estamos hablando solo de aprobación de dignidad, es el gobierno completo el que tiene reparos al proyecto de ley, el Ministro Justicia ha dicho que esto puede ser un peligro para las policías y para las personas, la Ministra Tová ha dicho que la idea matriz del proyecto de ley puede ser bien intencionada pero el proyecto tiene problemas y por tanto el compromiso que hubo de alguna manera en la Cámara de Diputados fue que en el Senado se iban a producir modificaciones y que el Ejecutivo iba a poder ingresar indicaciones que hasta ahora no había podido hacer y nosotros lo único que pedimos no es dilatar esta discusión sino que es abrir un periodo de discusión que se invite especialistas por ejemplo y en eso la Comisión de Seguridad no sé si va a invitar a muchos especialistas que tengan visiones críticas o distintas como la que estoy planteando yo o profesores o organismos de derechos humanos y que luego se abra un plazo de indicaciones para las del Ejecutivo y también cualquier senador o senadora tenga el derecho de presentar la indicación y esto lo logramos el plazo que logramos máximo por un acuerdo en comité con la mesa del Senado que preside el Senador Coloma es el día de mañana a las 12 del día plazo máximo para presentar indicaciones y el martes se vota en general y particular hasta total despacho en la sala entonces yo lo que espero es que este proyecto efectivamente se mejore de manera sustantiva pero así como está usted lo rechaza entonces no he dicho eso no he dicho eso no quiero adelantar nunca me gusta adelantar mucho mis votaciones por la prensa porque esto recién va a ser el martes y yo quiero ver por ejemplo el comportamiento que tengan los senadores también de derecha en la Comisión de Seguridad donde ellos tienen mayoría cómo van a coger las indicaciones del Ejecutivo si van a tener disposición a mejorar el proyecto se van a mantener de manera intransigentes tal cual como viene en la Cámara insisto con artículos inconstitucionales hay abogados constitucionales muy prestigiosos en nuestro país que están diciendo que por ejemplo el artículo transitorio del proyecto Naim Retamal es inconstitucional o sea es un proyecto que no viene bien de la Cámara de Diputados está bien dar señales pero legislemos de manera seria y estamos legislando en muy pocos días un proyecto que es muy sensible perdón dada la realidad de dificultades que hemos tenido con la institución de Carabineros en los últimos años Federica Sí Senador buenas noches Tengo dos preguntas la primera es un poco en la línea de lo que preguntaba Rodrigo el problema principal respecto el problema principal de la prueba de dignidad y el gobierno con respecto a la ley tiene que ver justamente con lo privilegiado de la legítima defensa entiendo o sea con esa figura de lo privilegiado ese es el punto fundamental de la discusión y la otra pregunta o sea bueno mi pregunta iba más que nada a qué es lo que a ustedes les gustaría cómo les gustaría que fuesen las indicaciones en qué línea irían las indicaciones que el gobierno se imagina para reparar justamente lo que no les gusta que es la legítima defensa privilegiada y la segunda pregunta es si en algún momento se discutió dentro de dentro del Senado o la Cámara si en algún momento tuvieron la discusión respecto a la necesidad de actualizar los protocolos de carabineros de actualizar los protocolos de acción de carabineros que esto va más allá de la legítima defensa sino que carabineros también tenga digamos esté actualizado en la forma en la que encara cuando tiene que actuar trabajar digamos o sea cuando tiene que trabajar cuáles son los protocolos a los cuales se tiene que atener ¿eso está actualizado posterior al 2019? Ya respondiendo a las preguntas sí efectivamente el corazón de la crítica al proyecto tiene que ver con esta defensa privilegiada pero al mismo tiempo hay otros artículos como decía que son o serían inconstitucionales eso bueno lo podría demostrar después el tribunal constitucional o bien es parte del debate legislativo pero yendo al tema de los protocolos uno de los de las recomendaciones que hacen los informes internacionales en materia de derechos humanos tras el estallido social recordemos hubo observaciones de amnistía internacional de distintas organizaciones de derechos humanos el mismo un IDH recomiendan al Estado de Chile una reforma a las policías y que el uso de la fuerza el uso necesario y proporcional de la fuerza esté regulado por ley en Chile no por protocolos administrativos por ley ese es un vacío que el Estado de Chile viene arrastrándose mucho tiempo que ya se sabía desde antes del estallido y que con el estallido queda en evidencia la precariedad que tenemos en el fondo de regulación por ley y eso es algo que está comprometido por el Ejecutivo ingresar próximamente estaba comprometido en la mesa de seguridad ingresar próximamente un trabajo que viene haciéndose también en diálogo con la oposición y con distintos académicos y organismos de derechos humanos en términos de regular por ley el uso de la fuerza y que dentro de esa legislación esté también un estatuto de protección especial a las policías pero que no derive en impunidad o en promoción de abusos policiales esto quiere decir en cosas muy concretas los policías pueden y tienen el deber y el derecho de usar sus armas de manera proporcional de manera necesaria cuando está en riesgo su integridad física o cuando está su integridad o la vida digamos o cuando están por ejemplo frente a un delito o flagrante o está en peligro la vida de otras personas el fin último es detener a esas personas el poder reducir a esas personas y obviamente hay protocolos que están o deberían estar por ley y luego ahí mismo está la protección especial es decir nosotros entendemos que las policías al otorgarles el monopolio del uso de la fuerza deben y cumplen una función pública muy relevante en la sociedad que provee seguridad pública es un bien público de la democracia y que requiere una protección especial pero esa protección especial nunca puede derivar en impunidad y con esto por ejemplo digo pongo ejemplos muy concretos el hecho de que un policía por ejemplo esté bajo un sumario administrativo por un eventual uso desproporcionado de la fuerza perfectamente no tiene por qué suspender su remuneración hasta que se termine la investigación pero la autoridad pero eso es lo que ocurre hoy día claro y por eso es que eso hay que arreglarlo algunos casos han sido dados de baja en el mismo día en que ha ocurrido el incidente previo a una investigación y esa persona después incluso hay algunos que han salido absueltos de lo que se le estaba acusando y ya perdieron su puesto en carabineros perdieron básicamente lo que se dedicaban sí por eso es que esos temas que son penales desde el punto de vista procesal penal y administrativos por sumarios internos sin duda alguna hay que mejorarlos tenemos un déficit legal ahí y el ejecutivo el gobierno pretende mejorar el proyecto que viene de la cámara en esos términos es decir que los carabineros o los agentes del estado no tengan que dejar de recibir su remuneración pero que la misma autoridad pueda la autoridad de la institución pueda por ejemplo solicitarles que hagan otras funciones mientras se realiza la investigación y obviamente si es que la investigación termina comprobando que son responsables de cometer un delito o una vulneración de derecho humano importante bueno deben recibir una sanción y en algunos casos habrá que darlos debajo o sea también entendamos que dentro de la institución estamos hablando de 60 mil personas aproximadamente han habido delitos dentro de la institución corrupción tráfico de drogas de armas vulneración de derecho humano y sin duda alguna hay personal que hay que dar de baja pero una vez terminada la investigación no al inicio y eso esos temas procesales nosotros estamos obviamente muy disponibles a mejorarlos y a que exista pero por ley y ese compromiso el ejecutivo lo que ha dicho en el fondo es que va a presentar dentro de los próximos días una legislación que regula el uso de la fuerza y regula también la protección especial a las policías y por tanto estas indicaciones deberían dialogar también con ese otro proyecto de ley vale la pena reflexionar respecto a nuestras actuaciones en el pasado fue la reflexión que hizo esta semana el presidente Gabriel Boric precisamente sobre la relación con Carabinero usted comparte esa reflexión senador no me responda ahora sino que a la vuelta de una pausa aquí en Estado Nacional Prime estamos de vuelta aquí en Estado Nacional Prime estábamos conversando con el senador de Revolución Democrática Juan Ignacio La Torre lo vemos ahí donde está senador habíamos dejado una pregunta planteada voy a sumarle a mi pregunta a la de Rodrigo Arellano que va en el mismo sentido Rodrigo si se me anticipaste quería preguntarle algo muy similar a lo que le preguntó la Connie senador sobre el tema de la reflexión lo señaló el presidente y yo también lo he escuchado usted senador hablar de que quizá había que reflexionar sobre nuestras actuaciones pasadas cuál es la reflexión que han sacado de limpio para entender un poquito más porque no hace tan poco tiempo senador usted mismo en febrero del año 2021 a raíz de justamente la legítima defensa que estableció un tribunal usted acusaba inmediatamente un carabinero frente a un artista callejero que lo amenazó con cuchillo el caso de Panguipulli el asesinato de un artista callejero por parte de la ley es brutal y horroroso la democracia y la ciudadanía amenaza este tipo se requiere en forma urgente una refundación lo mismo que plantea el programa de gobierno del presidente Boric en primera vuelta y que cambió a reforma y que usted de hecho habla de reforma ahora entonces me parece que está la reflexión hecha y me parece que han entendido un poco lo que significó el contexto por eso le quería preguntar cuál es la reflexión final que han logrado entender estos días si yo creo que a ver siempre hay que estar reflexionando del pasado tanto las propias actuaciones o declaraciones que uno ha hecho y creo que todos tenemos esa responsabilidad hacer una autocrítica también de lo que se ha hecho en el pasado para mejorar en definitiva y tal vez claro nosotros en un momento del estallido social que para muchos no solo desde la izquierda sino que desde insisto organismos internacionales es la crisis más grave de violación a los derechos humanos post dictadura cívico-militar también desde la oposición al gobierno de Piñera desde un rol impugnador nosotros tal vez fuimos excesivamente drásticos y también uno va a ver desde la indignación desde el malestar desde la impotencia en la generalización de la crítica por ejemplo el hablar de la disolución de carabineros o la refundación completa de una institución que tiene 60 mil personas que tiene una historia que tiene una cultura organizacional que es muy compleja y que no es llegar y disolvernos o llegar y refundarla por tanto yo diría ya esa reflexión la fuimos haciendo durante el año de campaña ¿Se equivocaron entonces senador? ¿Tan apresurado? Yo creo que es una reflexión hoy día mirado el contexto actual mirado la urgencia que tenemos como país en términos de seguridad pública mirado ojo sin meter debajo la alfombra porque hay algunos que yo creo que están en una lógica también peligrosa negacionista como acá justificando la violación a los derechos humanos o sin importarle lo que ocurrió en Chile y justo en un año donde conmemoramos los 50 años del golpe de Estado y donde estos días además recordamos la memoria de Parada Natino Guerrero que fueron secuestrados y decollados por agentes del Estado también de la institución de Carabineros hace 38 años esa reflexión que el mismo presidente Boric la hace o sea el presidente Boric es capaz y a mí me interpreta en el fondo al mismo tiempo decir mire yo respaldo a la institución de Carabineros le doy más recursos quería o sea aprobamos un presupuesto con más recursos el mismo general Yañez dice recibimos más equipamiento etcétera hay un apoyo a la labor de Carabineros pero al mismo tiempo hay una convicción y un compromiso con los derechos humanos y la lucha contra la delincuencia la seguridad pública nunca puede ser desacoplada o dicho en positivo siempre tiene que ser compatible con los derechos humanos y yo creo que a veces hay discursos también negacionistas por un lado o que ponen como en una contradicción ¿no? la seguridad pública con los derechos humanos entonces esa reflexión de por un lado hacernos cargo que yo creo que todavía está pendiente para nuestro gobierno que recién lleva un año le quedan tres años de gobierno los organismos de derechos humanos nos recuerdan que la recomendación para el Estado de Chile entre otras cosas es una reforma integral a las policías no contra las policías no refutación otra reflexión acá no queremos estar en una contraposición o como que fuéramos enemigos de la institución de Carabineros ¿no hay que refundar Carabineros senador entonces? hay que reformarla integralmente yo diría esa es la reflexión hoy día pero requiere una reforma integral porque si no a ver recordemos la historia reciente de esto casos de corrupción esto durante el gobierno de Bachelet 2 el llamado Paco Gate con miles de millones de pesos y desfalco de recursos públicos operación Huracán comando Jungla asesinato a Camilo Catrillanca y luego estallido social se removieron generales de Carabineros todo indicaba que se iban a hacer reformas a las policías en los gobiernos anteriores y no se hicieron entonces nosotros tenemos el desafío pendiente y está es un compromiso programático una reforma integral a las policías y eso es algo que todavía está pendiente insisto pero no es para hacerlo contra las policías sino para tener una mejor policía para Chile y una mejor finalmente democracia y entendiendo que la seguridad es un bien es un bien público pero senador se reconoce entonces que hubo una especie de un sobregiro en la crítica hacia Carabineros de una manera generalizada estábamos recordando acá cuando el perro Matapaco se convirtió en una especie de símbolo cierto incluso había parlamentarios que andaban trayendo digamos un sticker una calcamonía del perro Matapaco en los computadores o sea estábamos en un momento donde todo lo que hacía Carabineros era era condenado y de alguna manera como que había que terminar con la institución usted reconoce que ahí hubo un error por parte de su sector yo reconozco insisto en que en un contexto especial de graves violaciones y masivas violaciones a los derechos humanos recordemos que hay presentadas en Chile cerca de 11.000 querellas por graves violaciones a los derechos humanos y hay solo 17 condenados el 0,1% de todas esas querellas que son procesos abiertos en el ministerio público etcétera hay solo 17 condenados entonces en ese contexto de graves violaciones a los derechos humanos y desde la oposición desde el lugar también de impotencia en decir mira el malestar la indignación que te provoca claro haces un llamado a una refundación una disolución que es un tanto voluntarista porque eso es prácticamente imposible hacer pero eso no quita que al mismo tiempo digamos la policía en nuestro país las policías en nuestro país para enfrentar la crisis de seguridad pública y para hacernos cargo de los problemas que vienen arrastrándose años requieren una reforma integral y eso implica hacer esa reforma con la institución no en contra de la institución entonces ahí yo creo que esa es parte de la reflexión que hemos hecho y también del ejercicio de gobernar de lo complejo que es gobernar teniendo ya un año cumplido nuestro gobierno le queremos agradecer al senador se nos acabó el tiempo se salvó se salvó el senador le queremos agradecer al senador Juan Ignacio la Torre además porque ha sido un día largo así es que vaya al merecido descanso como se dice gracias por estar con nosotros en Estado Nacional Prime muy buenas noches gracias a ustedes por la invitación buena noche y pucha si nos acabó el tiempo Federica otra cosa que preguntarle me quedo ahí un par de cosas para preguntar pero vamos a tener la oportunidad de nuevo son las 12 de la noche ya es 31 de marzo ya es el último día del mes de marzo y ya estamos a viernes les quiero agradecer a los dos Rodrigo Arellano Federica Sánchez por estar con nosotros nos volvemos a encontrar en las próximas semanas en Estado Nacional Prime que tengan buenas noches que descansen y por supuesto que nos vemos en Estado Nacional el domingo a las 11 de la mañana